En la cumbre del G20 estuvieron reunidos alrededor de tres horas el presidente norteamericano Joe Biden y su par Xi Jinping. Entre otras cosas, Joe Biden le indicó a Xi Jinping que estaba preocupado por las violaciones a los derechos humanos en China. El mandatario oriental dijo que como líderes de China y Estados Unidos deben encontrar la dirección correcta para el desarrollo de las relaciones entre sus países. En tanto que su par norteamericano Joe Biden manifestó su compromiso de mantener las líneas de comunicación abiertas de forma personal, pero también de parte de ambos gobiernos, porque las dos naciones tienen mucho que tratar, puntualizó. Luego del encuentro que duró tres horas, los mandatarios coincidieron en rechazar el uso de armas nucleares y hablaron con sinceridad de Taiwán, la economía y Ucrania. Por su parte, Xi le dijo a Biden que el mundo es lo suficientemente grande para que ambas potencias prosperen, pero que le advirtió que Washington no debe cruzar la línea roja de Pekín sobre Taiwán. La reunión Biden-Xi es la antesala de una cumbre del G-20 oficialmente centrada en cooperación, recuperación económica o cambio climático, pero que, se espera, esté marcada por la guerra en Ucrania. Los representantes estadounidenses quieren convencer a Pekín para al menos sujetar las riendas de Corea del Norte después de los múltiples lanzamientos de misiles este año y los temores de un ensayo nuclear. China no quiere que Corea del Norte participe en una mayor escalada después de una serie de recientes pruebas de misiles, esto lo dijo Biden, después de hablar con Xi Jinping, porque una mayor provocación por parte de Pyongyang pondrá en riesgo a Washington para desarrollar sus propias capacidades regionales. Gracias.